Este miércoles, viene a ponerse cómodo. Graciela Rodríguez nació en Montevideo el 17 de septiembre de 1957. Vivió y se crió en el barrio Góes, más precisamente en la calle Ramón del Valle Inclán. Y de chica, fue a la escuela Pedro Figari. No te lo pierdas. Este miércoles, ponete cómodo, acá en Televisión Nacional.